Linda jornada hoy día, especialmente porque hemos tenido el acompañamiento de nuestro gobernador, ministro de gobierno, Jorge Moreno, ministro de producción, también Tobía, bueno, también de Zapén, de San Pieri, y para inaugurar obras, creo que eso es lo que le interesa a la gente, que lo más importante en la política son hechos concretos, y eso son las obras, bueno, nosotros creo que hoy día hemos tenido la oportunidad también, hace otro obrito más, en Conecta, que es un vacunatorio, que es importante la parte de salud, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hemos cortado la cinta también, y bueno, también hemos tenido el acompañamiento del doctor y de las enfermeras de ahí de Conecta, y que están contentas la gente, que eso es lo que les interesa, y bueno, después hemos venido acá a la zona nuestra, en Huillapima también, donde hemos, de la planta de ripiera y también de la planta de hormigón, que por ahí ustedes han visto que en los medios salían denunciando, bueno, ustedes saben bien, senadores, diputados, y que, concejales, viste, que todavía no han asumido, y creando ese malestar en ver de, no sé, si no tiene, que era bueno, que yo les decía que vengan a ver la realidad, viste, que es importante que ve, porque tampoco, si nosotros hemos comprado algo, algo que es usado, creo que no es el primer municipio que compra algo usado, ¿no es cierto? Y creo que hasta el gobierno también compra un avión, pero condiciones, y nosotros, ¿qué pasa? Hoy en el día, hemos tenido la oportunidad, desde el gobernador hasta los otros funcionarios, y la gente común, de presenciar, ¿no es cierto?, el, el, cómo, cómo funciona, y qué importante que es, ¿no es cierto?, la, la capacidad que en un rato se puede hacer un montón de, de trabajo, es decir, lo, lo serviría para, para cordones, y el día de mañana también queremos hacer calle, en veinte, en veinte minutos, nosotros hacemos un, un, un camión, pues de hormigón, en veinte minutos, y si lo tenemos que hacer, como lo hacen tradicionalmente, a pala, uno, ¿cuánto, cuánto metros harían, viste?, porque a lo mejor hoy día hagan cuarenta, cincuenta metros, y al otro día los muchachos van a hacer veinte, treinta metros, nosotros hoy día que hacemos ciento cincuenta metros, ciento ochenta, doscientos metros lineales de cordones, mientras nosotros tenemos preparados los, los, los moldes, tranquilamente hacemos doscientos metros hasta el mediodía, y bueno. Intendente, obras de energía, es muy importante para un sector de, de la comunidad. Sí, se hizo casi un kilómetro y medio también, un mil trescientos metros, de, de tendido, la verdad que es una obra tan importante, más que todo para la comunidad, bueno, del barrio de España, y donde tenemos gente, gente que son de la comunidad boliviana, son gente trabajadora, gente humilde, que han llevado hace varios años, y bueno, hoy en el día, es decir, tenemos el sesenta por ciento seguro que de la comunidad es, por supuesto gente de la zona también, y que la estaban esperando de hacer, de hace rato esa obra importante, que hoy, hoy en el día se hizo el, el, bueno, han aprobado, es decir, el, el, el inaugurado, con la luz, todo, y usted ha visto, contento que estaba, se sentía la, la gente, nos ha brindado, eh, hasta comida, ve, por la, por la emoción, por la, por el agradecimiento que tenía hacia el gobierno, y bueno, y hacia el municipio también, que hemos tenido la oportunidad de brindarle esa obra. Inauguramos también una, 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 de SAPEN, una oficina, que, que también se hizo con fondos de municipio, a cambio de una deuda que también debíamos anteriormente, pero bueno, se, 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 como a uno no, muchas veces no, no le gusta, realmente está debiendo, y son parte de energía, y hicimos la obra. Y por último, hicimos la, también, este, paso vista, no se inauguró, porque, la verdad que, eh, es, una, carpintería, va a ser municipal, donde vamos a hacer trabajar, algunos chicos que, que están, que tienen conocimiento de carpintería, para la gente humilde, la gente que por ahí no tiene donde sentarse, a veces son ocho, diez, doce en la familia, y andan en un banquito, sentarse, donde queremos hacer, algunas sillas, algunas mesitas, y también algunas, algunas, algunas camitas, para que tenga, porque a veces hay en la familia, están durmiendo entre dos, tres, cuatro, y hoy día, hemos, tenemos unas máquinas, que, de otra semana, empezaremos ya, hasta el viernes, alguna, alguna, alguna camita, alguna, algún mueble vamos a hacer, seguro, una silla, una mesa, alguna cosa, para brindarle a la, a la gente humilde.